El costo del robo al autotransporte de carga en México ascendió a 92.500 millones de pesos en 2017. Esto según un análisis elaborado por la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, por la firma Consultores Internacionales. El costo directo al sector de autotransporte de carga fue de 43.664 millones de pesos, detalla el documento. Agenda estratégica ante el impacto de la inseguridad en el transporte de carga. Dicho monto es mayor al que destina el gobierno en materia de prevención y disuasión, que es por 38.605 millones de pesos a través de diversos programas. Esto sin considerar los costos en materiales de procuración e impartición de justicia, que solamente ascienden a 397 millones de pesos. Añade el documento. La firma explicó la importancia del sector de carga en la economía nacional y la necesidad de tomar decisiones en materia de inseguridad, factor que ha agudizado en los últimos años lo que ha afectado la prestación del servicio.